Y a esta hora, en varios puntos de Madrid, hay bloqueos por la huelga de agricultores que llegaron con su protesta hasta la capital española. La ciudad está prácticamente colapsada por las manifestaciones de los trabajadores del campo, junto con al menos 500 de sus tractores. NTN 24, siempre en el lugar de la noticia, con nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil. Buena tarde, ¿cuál es la situación? Ahí está hoy. Hola, Carlos y Carla. Muy buen día para ustedes. Cordial saludo a los televidentes de la mañana de NTN 24. Aquí en España tenemos en este momento una de la tarde con 19 minutos, 7 de la mañana, 19 en la costa este de Estados Unidos. Nos encontramos en este momento en torno al Ministerio de Agricultura. Este es el punto central a donde concluirán las movilizaciones de los agricultores que en este momento están recorriendo varios puntos de la ciudad de Madrid y que están causando, como ustedes lo dicen, una situación de colapso en el tráfico vehicular, básicamente en las calles céntricas de esta capital y también en las carreteras que conducen hacia la ciudad de Madrid. Pues decenas, centenares de tractores se están movilizando por esas carreteras y están intentando llegar hasta aquí, hasta el Ministerio de Agricultura. Está autorizado por parte del gobierno que 500 tractores puedan ingresar hacia la capital, pero tal parece que los agricultores están intentando que sean muchos más, más de 500 los tractores que puedan ingresar a Madrid durante este resto de tarde para concentrarse aquí en torno al Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento en el Ministerio de Agricultura? Tienen ustedes varias señales en directo en este momento que les ofrecemos a través de NTN 24. Ya hay miles de agricultores que desde hace tres semanas están en huelga y que se encuentran concentrados aquí en torno al Ministerio de Agricultura. Un poco más temprano habían protagonizado ya un encuentro multitudinario masivo en torno a la puerta de Alcalá, a un kilómetro, kilómetro y medio de donde nos encontramos. Y en este momento aquí están esperando que las autoridades permitan el paso de los tractores para que esos tractores recorran varias calles del centro de Madrid y puedan llegar hasta este lugar. La movilización que se originó hace tres semanas, en las últimas horas está recorriendo principalmente con caravanas de tractores desde Castilla y León, desde Castilla-La Mancha, desde la Comunidad Valenciana, desde la región de Extremadura, también desde Galicia hay agricultores que han llegado desde Soria y en últimas son miles los agricultores españoles que se concentran acá para protestar. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Básicamente precios competitivos para sus productos, que el trabajo para ellos pueda significar utilidad, ganancia. Lo que denuncian es que en este momento sus utilidades están en cero, pues los precios que ellos reciben como productores están muy bajos. También están pidiendo del gobierno español reducir la cantidad de trámites administrativos que los agricultores tienen que hacer para poder sacar sus productos del campo y están rechazando también la llamada Agenda 2030. Esa agenda que busca una sostenibilidad ambiental, pero que ellos dicen debe ser equilibrada entre la sostenibilidad ambiental y la posibilidad de producir alimentos, de poder utilizar agua para producir alimentos, para que el ganado pueda crecer, para que las hortalizas puedan crecer, en últimas para poder producir alimentos. Así como en Madrid durante las últimas semanas ha habido movilizaciones similares en otras capitales europeas. Aquí tenemos de inmediato para ustedes en NTN24 algunas de las declaraciones de los agricultores que se están movilizando hoy aquí en la capital de España. Porque el campo en España se está hundiendo, porque los costes de producción han subido muchísimo y aunque hay intentos de organizar la cadena alimentaria desde el campo al plato no funciona. Está en los papeles, en las leyes, pero en el momento de aplicarlo no funciona. Porque la cadena alimentaria tiene que tener un equilibrio desde el campo al plato. Primero es la producción, luego el almacenamiento, la transformación, la industrialización, la distribución, el consumo. Y entonces en todos estos elementos tiene que haber diálogo, porque si hay una parte que no funciona o que falla, pues se acaba el asunto. Y si falla el campo, pues se acaba la cadena alimentaria y tal, porque hay que importarlo todo. Y los costes de importación, pues son muchísimo más caros que los de producción. Pues estamos, yo estoy apoyando al campo, porque sin el campo no comemos y queremos unos precios justos para los agricultores españoles y ganaderos. Lo que expresan, lo que manifiestan los agricultores aquí en torno al Ministerio de Agricultura, que además es muy cerca de la estación de Atocha, es que la Guardia Civil está impidiendo que los tractores puedan ingresar hacia la ciudad de Madrid. Esos tractores que vienen por las carreteras y no han podido ingresar, además en algunas ocasiones, en días anteriores, se han producido algunos choques entre las fuerzas del orden y los manifestantes en algunas regiones españolas. Aquí lo que vemos en los alrededores de todo este lugar donde nos encontramos es un fuerte despliegue por parte de la Policía Nacional, unidades antimotines que están prestas para controlar, para ejercer, efectuar el orden en caso de que sea necesario. Vamos a ver qué termina de ocurrir. Seguramente sí estará permitido el ingreso de algunos, a lo mejor no de todos, pero sí de algunos de los tractores que son traídos por parte de los agricultores en este momento hacia Madrid. Lo cierto, la situación a esta hora es que hay mucho colapso, hay interrupción en las vías y hay caos para los vehículos que no pueden circular con normalidad por la zona céntrica de esta capital. Información en directo desde Madrid. Un abrazo para ustedes, una feliz tarde, un feliz día. Feliz día, Andrés. Gracias por ese reporte.